¿Cuáles son los estudios de la evolución humana? Afortunadamente, en las últimas décadas, los estudios de la evolución humana se han convertido en un grupo de investigaciones mucho más multidisciplinares que al principio, que en sus postremerías. Y así, por ejemplo, en las últimas décadas se han incluido, dentro de estos estudios, aportes por otras disciplinas, como por ejemplo otras disciplinas más ambientalistas que vienen de estudios de indicadores climáticos. Pueden ser biológicos, como el polen, restos orgánicos, etc. o indicadores ambientales, como pueden ser los mismos sedimentos que incluyen estos restos humanos. Bien, aquí en nuestro grupo también tenemos estas nuevas líneas incluidas en la evolución humana y, más o menos, intentamos saber si hay algunas causas ambientales que tienen o interaccionan en conceptos o procesos como es la propia evolución biológica de la especie humana o otros procesos un poco más generales y que atañen a las poblaciones como pueden ser eventos de migración, extinción o radiación de nuevas especies. Bien, esto digamos que es un poco para los restos de mayor antigüedad, varios millones de años o incluso varios cientos de miles de años como los restos que encontramos en los yacimientos de la Sierra de Atapuerca y para cronologías más recientes, para el Holoceno en los últimos 10.000 años donde se da el inicio de las poblaciones tal y como las conocemos actualmente, el inicio de la sociedad con unas características socioeconómicas como las que tenemos en la actualidad. Ahí también vemos si grandes civilizaciones, grandes movimientos de poblaciones pueden estar relacionados por distintos cambios climáticos que se han ido dando a lo largo de estos últimos 10.000 años, a lo largo del Holoceno. Y bueno, es interesante ver que muchas veces el advenimiento de la Neolitización en el Oriente Próximo, la desaparición de los mayas o el inicio de las civilizaciones egipcias pueden tener detrás causas ambientales que evidentemente condicionan, matizan y completan lo que la arqueología nos puede decir. Si bien las pistas sobre la acción humana se registran en los propios huesos, recuperados en los yacimientos, los indicadores de los cambios ambientales y los cambios climáticos hemos de buscarlo en nuestros restos tal y como pueden ser los sedimentos que contienen los restos humanos o otros sedimentos o registros cimentarios cercanos como por ejemplo los que encontramos en estalactitas y estalagmitas de las cuevas. Estos se han erigido últimamente como uno de los mejores indicadores climáticos y así por ejemplo vemos que dentro de las estalagmitas podemos tener un registro de muy alta resolución de las condiciones de temperatura y precipitación a lo largo de decenas de miles de años. Otro tipo de desyacios sedimentos que solemos estudiar también son los sedimentos arqueológicos en los que están englavados. Aquí por ejemplo podríamos encontrar una secuencia de lo que sería un nivel calcolítico del yacimiento del portalón en Atapuerca que una vez endurecido y extraído con láminas delgadas somos capaces de observar a escala microscópica la realidad más íntima de estas poblaciones.